Las plazas de toros son ese bendito lugar de encuentro de amigos y familiares en el que siempre pasan cosas. Y en Almendralejo no podía ser menos. Allí cada tarde es especial y ya desde la llegada de los toreros al coso de la piedad empezamos a ver escenas muy curiosas. Y lo que te quiero decir es que, bueno, Morantes ha caído, pero creo que tenemos un buen cartel. ¿Qué sería de la vida sin los detalles? Sin esas pequeñas cosas como un buen abrazo acompañado de una sonrisa. O de un buen apretón de manos y del deseo más sincero de la mejor de las suertes. Y es que si hay un sentimiento que se desata en una plaza de toros, por encima de todos es sin duda la pasión. Uno de los más aclamados es Alejandro Talavante, que allá donde va siempre recibe multitud de muestras de cariño como el de esta señora. Con tanto amor, el maestro no puede hacer otra cosa que corresponderlo a grandes y pequeños. Emilio de Justo también recibió ese calor que desprendían los aficionados de Almendralejo y por ello brindó el toro nudista al club taurino de su pueblo, Torrejoncillo. Y aunque hubiera tantas muestras de afecto por parte de todos, hubo un aficionado, él. Se salió del guión y fue la prueba de que el cariño no debe regalarse a cualquiera. Por eso, solo dejó tocar un poquito la montera que le tiró el torero. Y si él no la soltaba, ella no quería tocar la oreja ni en pintura y se llevó el susto de la tarde cuando le cayó por error. Siguiendo con lo de tirar cosas, ¿qué es lo más extraño que han visto tirarle a un torero? Esta chocolatina es sin duda una clara candidata a entrar en esa lista. En Almendralejo todo el mundo estuvo a la altura. Y también los bueyes, aunque alguno tuviera afán de protagonismo. Fue una tarde donde todo salió a pedir de boca y de la que no solo los aficionados y los toreros se marcharon felices a casa. También el mayoral de la ganadería de Juan Pedro Domenico. Almendralejo hizo sentir la cercanía del toreo, la pureza de los oles roncos y la emoción de una puerta grande que no se irá jamás de la retina de muchos aficionados. ¡Chao!